Y con la vuelta vamos a dar Vamos, 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 vamos a caer en vutz Vamos, 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 vamos a caer Todos juntos la banda, los jugadores Todos juntos la vuelta vamos a dar Vamos, 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 vamos a caer en vutz Vamos, 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 vamos a ganar Todos juntos, la banda, los jugadores Todos juntos, la vuelta vamos a dar Vamos, 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 vamos a la vela Vamos, 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 vamos a ganar Vamos, 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 vamos